¡Suscríbete al canal! Ya están aquí en este mix virtual y presencial, aquellos que están en sus casas trabajando. Les voy a dar la bienvenida en principio a nuestra locutora Erika Mariani. Muy buenas tardes. ¡Guanmichiwa! ¡Mirazón! ¡Guanmichiwa! ¡Mirazón! ¡Erika! Muy buenas tardes. También a nuestra asistente de producción, Wadi Domínguez. Muy buenas tardes. ¡Guanmichiwa! ¡Hola! ¿Qué tal, Wadi? Bueno, también a nuestra asistente de producción, Marco Ortés. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Y también en algún lugar de aquí de la radio, nuestra productora, sí, Carito Nakamura. Muy buenas tardes. ¡Guanmichiwa! ¡Mirazón! Y bueno, acá, por supuesto, desde el inicio, con nosotros, nuestra amiga Flor Huejara. Muy buenas tardes. ¡Guanmichiwa! Buenas tardes. ¿Qué tal, Flor? Bueno, aquí estamos, sí, para esta sesión de preguntas y respuestas. Aquí está el señor embajador de Japón, Takahiro Nakamura, y que amablemente se ofreció, o lo hicimos ofrecer a brindar unas respuestas. Así que, ¿está listo, Nakamura-san? Muy bien. Bueno, entonces empezamos, sí, con Carito, nuestra productora. Hola, Nakamura-san. En cuanto se flexibilicen las restricciones por el COVID, ¿a dónde le gustaría ir? Lo que pasa es que conozco muy poco todavía del país, así que, bueno, de Patagonia no conozco casi nada, ¿no? No conozco Calafate, igualiegos, bueno, tampoco Barilocha, así que por ahí, al sur, me interesaría mucho. Bueno, cualquier cosa nos avise y lo acompañamos. Bueno, Eli, nuestra locutora. Buenas tardes. ¿Qué cambió nota usted en Argentina entre la primera vez que nos visitó y hoy en día que se encuentra aquí en el país como embajador? Bueno, primero en Buenos Aires, los rascacielos en Puerto Madero. Opa. Eso es algo que no existía hace 20 años. Que sirve mucho. Y, bueno, lo que noté de otra cosa es que, bueno, la cultura de cerveza artesanal. Opa. Antes no tomaba cerveza aquí. Sí. Bueno, existía Quilmes, pero solo Quilmes. Bueno, muy bien. Pero ahora una variedad de la cultura, ¿verdad? De cerveza es algo. Y también el vino no mendocino. Bueno. Que me parece que ha mejorado mucho de calidad, de competitividad. Así que ir buscando, ir descubriendo nuevas marcas de vinos no mendocinos. Perdóname a los mendocinos, pero no mendocinos. Es un real encanto. Sí, sí. Hay muchos ricos vinos argentinos. Bueno, gracias. Bueno, no lo voy a decir Nakamaizan, pero también en 20 años, desde su primera visita aquí a la Argentina, lo que creció mucho es la gastronomía japonesa aquí en la Argentina. Sí, también. Sí, eso sin duda. Para acompañarlo con un buen vino argentino. Bueno, Mar. Sí, mi pregunta es, de los platos típicos argentinos que usted cocinó, ¿cuál le resultó un desafío a la hora de hacerlo y por qué? Empanadas. Por los repulgues que tuve que hacer. Trece repulgues. Trece. Bueno, como lo vio en la foto, quedó horrible. Pero salió rico. Una vez copinado, bueno, sabe igual. Claro, salió rico. Pero eso fue un desafío. El próximo desafío será alguna pascualina, que lleva más repulgues. Sí. Bueno, tiene tiempo todavía aquí en Argentina para hacerlo. Wadi, por favor. Sí, buenas tardes. Yo quería saber qué plato de la comida argentina le quedó pendiente por preparar. Opa. No lo sé. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo le preguntaría. Bueno, a mí me interesaría la fugaceta. Opa. La fugaceta. Fugaceta. Pero, bueno, una vez la probé y me quedé con una próstata muy fuerte. Así que me da mucho miedo, pero sigue atrayéndome. Bueno, queda pendiente. A ver si antes de que termine su gestión, probamos la fugaceta de Nakamai-san. No, lo que pasa es que siempre el mayor problema es que cualquier cosa, no se puede cocinar solo una porción, ¿no? Hay que quedar comiéndolo una semana entera. Bueno, acá somos seis que podemos ir a probar la fugaceta. No, es un chiste. Bueno, ¿y Flor? Konnichiwa. Mi pregunta es, ¿cuál es el modismo argentino que más le gusta o llama la atención? Bueno, no sé si lo llama modismo o no, pero lo que me está llamando la atención recientemente es la tendencia de ustedes de utilizar las palabras de negación para enfatizar la afirmación. Como mal. ¿Quieres decirle lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Vamos a tomar una bebida, tomar algo por ahí. No, por supuesto. Es verdad, muy bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué atento, ¿eh? No, es un encanto. No, me gusta tanto. Que no se le pegue, por favor. Para enfatizarla, algo para afirmación, utilitan no. Es verdad. Y cuando habla en público, hace una disertación, algo, bueno, nada. Es verdad. Habla, bla, 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 bla. Bueno, gracias. Bueno, nada. Bla, 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 bla. Qué atento, ¿eh? Así que nada, muchas gracias. Qué atento, muy bien. Bueno, un fuerte aplauso para Nakamai San, ¿eh? Gracias. Gracias por ver el video.